Bienvenido niños a una nueva clase de matemática de esta semana. En esta clase te enseñaré a resolver problemas matemáticos y para ello vamos a tener que utilizar en primer lugar nuestra atención, concentración, vamos a tener que pensar y buscar una solución a estos problemas matemáticos. Pasos para resolver un problema. Primero debes escuchar muy atentamente el problema que te voy a leer y cuando realices tu guía el problema que te va a leer tu mamá o tu papá. Luego debes marcar los datos, palabra clave y pregunta del problema. Posteriormente debes realizar un dibujo acerca del problema que te vamos a plantear. Completar nuestro esquema aparte todo, escoger una operación, si vamos a sumar o vamos a restar, resolver y por último debes escribir la respuesta a una pregunta que te haré. María tiene tres lápices azules y dos rojos. La pregunta dice, ¿cuántos lápices tiene en total? ¿Cuántos lápices tiene en total? De acuerdo a los pasos que te mencioné anteriormente, primero debemos identificar los datos, es decir, los números o cantidades que están hablando. Primero me dicen que tengo tres lápices y luego dos lápices. Tres son azules y dos son rojos. Luego los encierro en un círculo. Luego debo identificar cuál es la palabra clave de este problema. La palabra clave sería total, porque me están pidiendo el total o todo la cantidad de lápices. Entonces esa palabra nos indicaría la operación que debemos hacer. Recuerda que debes responder esa pregunta al final del problema. Pon mucha atención cómo completaré con la información. Vamos a tener una tabla en la cual debemos completar los datos del problema. Primero vamos a dibujar los tres lápices azules y luego los dos lápices rojos. Ahora, después que hemos realizado el dibujo, vamos a completar nuestro esquema. Nosotros tenemos una parte que eran tres y otra parte que eran dos. Recuerda que nos estaban solicitando el total o todo. Es decir, ese es el número que debemos buscar. Para buscar ese número debemos escoger una de esas dos operaciones. Debemos sumar o restar para poder encontrar el todo. Entonces, completamos el primer casillero con la información. Tenemos tres más dos, porque vamos a juntar las partes. Es decir, vamos a juntar todos esos lápices que tú ves ahí donde hice el dibujo. Y vamos a contarlos para descubrir nuestro todo. Vamos a juntarlos. Cuéntalos. Nuestro todo sería cinco. Ahora me falta, para terminar mi problema, responder la pregunta. ¿Cuántos lápices tiene en total? María tiene cinco lápices. Esa sería nuestra respuesta. Pon atención al siguiente ejemplo. Memo tenía ocho globos y se reventaron dos. ¿Cuántos globos le quedaron? Primer paso, identificar las cantidades o los números que nos están diciendo. Otro globo y se reventaron dos. ¿Qué palabra aquí te indica una operación? Ya sea sumar o restar. La palabra que nos está indicando en este problema qué operación tenemos que hacer es reventaron. Piensa, ¿qué ocurre cuando se reventa un globo? ¿Tienes que sumar globos o tienes que quitar globos? Esa es una pregunta que responderemos en un ratito más. Entonces, nos están preguntando cuántos globos quedaron. Ahí está nuestra pregunta y debemos completar. Memo tenía ocho globos. Ahí están los globos de Memo. Luego, como se reventaron dos, yo tengo que sacar de esos dos globos. Entonces, voy a tachar dos globos porque, como lo vimos en clases anteriores, al tachar tú estás eliminando. Entonces, ahora completamos nuestro esquema. ¿Nosotros teníamos el todo? Sí, teníamos otros globos. Y de esos ocho globos se reventó una parte, que fueron dos globos los que se reventaron. Y lo que nos queda por saber es cuánto quedaron. Entonces, ¿qué operación deberíamos utilizar si nos reventaron dos globos? Recuerda lo que te pregunté hace un momento. ¿Cuándo se nos revientan globos, en este caso, debemos agregar globos o debemos quitar? La respuesta debería ser quitar. Por lo tanto, la operación que vamos a ocupar es una resta. Completamos ahora para resolver. Teníamos otros globos. Le vamos a quitar los dos que se reventaron. Y ahora, ¿cuántos globos nos quedaron? Cuenta cuántos globos quedaron. Nos quedaron seis globos. Por lo tanto, nuestra respuesta debería ser. A Memo le quedan seis globos. Camilo juntó nueve bolitas y perdió cinco. ¿Cuántas bolitas le quedaron? Primero, identificamos las cantidades. Primero teníamos nueve bolitas y luego se perdieron cinco. ¿Qué palabra te indica una operación? Camilo juntó nueve bolitas y perdió cinco. Ahí debe haber una palabra que te indica una operación. La palabra que te indica una operación es perdió. Cuando a ti se te pierde algo, ¿tú agregas algo o te quitan algo? Entonces, responderemos en un momento. Recuerda que la pregunta dice, ¿cuántas bolitas le quedaron? Vamos a completar entonces. Camilo tenía nueve bolitas. Y esas nueve bolitas perdió cinco. Al perder, tenemos que sacarlas. ¿Y cómo las vamos a sacar? Tachando. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esas cinco son las que perdió. Ahora, completemos el esquema. ¿Teníamos el todo de bolitas? ¿El total de bolitas? Sí, teníamos nueve bolitas. Se nos perdió una parte. ¿Cuál es el número de la parte que se nos perdió? Se nos perdió eran cinco bolitas. Y la pregunta nos está diciendo, ¿cuántas quedaron? ¿Qué operación deberías escoger? Si se perdieron bolitas, ¿tendrás que agregar o quitar a las que tenía Camilo? Tu respuesta debería ser quitar. Porque cuando se pierden, a nosotros es como que disminuye nuestra cantidad. Por lo tanto, completamos para resolver. Teníamos nueve bolitas. Y le vamos a quitar las cinco que se perdieron. Y ahora debo saber, ¿cuántas bolitas me quedaron? Me quedaron cuatro bolitas. Y mi respuesta debería decir, a Camilo le quedaron cuatro bolitas. Ahora vamos a ir al último problema. Laura tenía cuatro manzanas y su mamá le regaló tres. ¿Cuántas manzanas tiene ahora Laura? Primero identificamos las primeras manzanas que tenía Laura, que eran cuatro. Y luego las tres manzanas que le regaló su mamá. Dentro de esta oración, debemos encontrar una palabra que nos indique la operación que deberíamos hacer. Si tendríamos que sumar o restar. Laura tiene cuatro manzanas y su mamá le regaló tres. ¿Qué palabra de las que acabo de leer te indica una operación? La palabra debería ser regaló. ¿Por qué? Porque cuando a ti te regalan algo, ocurre un cambio en la cantidad que tú tienes. Pon mucha atención. Recuerda que debemos ver cuántas tiene y responder la pregunta. Primero vamos a dibujar las cuatro manzanas que tenía la Laura. Y luego las tres manzanas que le regaló la mamá. Completamos el esquema. ¿Tú conoces todas las manzanas que tiene Laura? ¿Te entregan esa información? Tu respuesta debería ser no. Porque me dicen que ella tenía una parte que eran cuatro y una parte que le regaló su mamá que eran tres. Pero lo que yo debo buscar es cuántas manzanas tiene en total la Laura. Entonces, debes escoger una operación. Para descubrir el total, la cantidad total de manzanas. ¿Qué operación deberías hacer si a Laura le regalaron tres manzanas? ¿Deberías agregarle las manzanas o deberías quitárselas? Tu respuesta debería ser agregar, es decir, sumar. Para ello, colocamos cuatro, que eran las manzanas que Laura tenía. Le vamos a sumar las tres manzanas que le regaló la mamá. Y ahora yo necesito saber cuántas manzanas tiene la Laura. ¿Cuántas manzanas que tiene la Laura? Las manzanas que tiene la Laura serían siete. Respondamos ahora a la pregunta que está en el casillero azul. ¿Cuántas manzanas tiene ahora Laura? Laura tiene siete manzanas. Porque juntamos las manzanas que ella tenía con las que le regaló la mamá. Y juntamos nuestro todo, el total de manzanas. Ahora es tu turno de trabajar en tu cuaderno. Para ello, en la clase del martes 16 de junio, debes realizar esta guía de ejercitación. Recuerda pedirle a algún adulto que te lea cada uno de los problemas. Y con la ayuda del video, puedes ir resolviendo. Una vez que finalices tu guía, pégale en el cuaderno de la asignatura. También puedes contestar un quiz en línea sobre la resolución de problemas. Tienes plazo hasta el día jueves. Para la clase del día viernes 19 de junio, te invito a trabajar en tu texto del estudiante en la página 68 y en el cuaderno de ejercitación en la página 27, 28 y 30. Espero que hayas logrado entender cómo se resuelve un problema matemático. Y si lo necesitas, vuelve a ver el video para poder aprender cómo resolverlo. Espero que con este video hayas aprendido a cómo resolver tus ejercicios. Y nos veríamos en una nueva clase dentro de la próxima semana. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!